Vamos a conectar con nuestro reportero y compañero, Diego Choque, que ya está en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ahora nos cuentas, Diego, por favor, la última hora de qué haces ahí en el Ministerio Público. Vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo Gigi? Buenas tardes. Efectivamente, hoy se iniciaron las diligencias frente al caso de tráfico de influencias y lavado de activos en el caso Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. El día de hoy fueron citados tanto Javier Miuley a las 9 y 30 de la mañana y Ana Siucho también a las 11 y 30, que hasta hace apenas 5 minutos salió totalmente encubierta con dos vehículos, ¿no? Un vehículo donde aparentemente ya había subido, lo querían hacer como que esa dinámica del traspaso vehicular, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hasta hace aproximadamente dos... Sí, correcto, saco blanco. Hace aproximadamente dos horas ya Javier Miuley se retiró. También se retiró por la cochera con un auto polarizado. No rindió ningún tipo de declaración. Sin embargo, estuvimos a la espera de Ana Siucho, como te comento, y hasta hace unos momentos ya se retiró, ¿no? Ellos han rendido su manifestación aproximadamente tres horas. Tres horas, Ana Siucho, cuatro horas, pues, ¿no? Bueno, comentó parte también de Rodrigo Gigi, quiero informarles... ¿Desde qué hora a qué hora estuvo ahí, Diego? ¿Quién la llevó? ¿Ana Siucho? Javier Miuley llegó a las 9 y 30 de la mañana y salió prácticamente a las 1 y media, por ahí, en ese lapso horario. Ana Siucho ingresó a las 11 y 30 y acaba de salir hasta hace 5 minutos, como te comento, de todos los vehículos, ¿no? ¿Cuatro horas? Igual, cuatro horas. Cuatro horas. Estas diligencias, Rodrigo Gigi, quiero comentarles que van a continuar toda esta semana. Hay citaciones ya programadas. Por ejemplo, mañana va a estar citado Iván Siucho, ¿no? El día miércoles de 18. Recordemos que él está como colaborador eficaz y, bueno, en esta situación, porque se sometió a un tema de confesión sincera. ¿Es el hermano, verdad? El hermano de Ana Siucho, sí, correcto. Claro, él es el hermano, sí. Bueno, y el día jueves, la citación es para Roxana del Águila, la ex jefa de migraciones, y también la fiscal Kelly Caterin Medina, ¿no? Que se han hecho muy conocidas a través de esta situación, ¿no? Y lo curioso de Rodrigo Gigi es que el último día viernes... ¿Querían fama? Ahí lo tienen. Y el día viernes quería comentarles que está citado José Antonio Malpartida, quien es el productor de Andrés Hurtado. Y lo que ha llamado mucho la atención, Rodrigo Gigi, es que no existe o no hay una citación hasta el momento para el propio investigado Andrés Hurtado. Simplemente las personas que están rindiendo sus manifestaciones, que son, digamos, que están vinculados a este caso, ¿no? Qué raro, qué raro está eso. Yo espero que en cualquier momento tengamos información acerca de medidas más drásticas con respecto a Chibolín, no solamente a los fiscales, a los jueces. Es que claro, lo que pasa es que es el miedo que hay detrás de él, porque saben cómo van a caer todos. Claro, a ver quiénes están recibiendo ese caso. Ojalá que sea gente prueba. Claro, hemos también tenido la oportunidad, hasta hace unos instantes, de poder entrevistar al alcalde, o sea, alcalde Francis Allison. Y nos dio una declaración acerca del vínculo que tenía él supuestamente con Andrés Hurtado, ¿no? Nos comentaba que apenas lo conocía. También se les indicó en algún momento que él lo tuvo como asesor a Andrés Hurtado. Él ha desmentido eso. Sin embargo, le hemos hecho una entrevista larga donde nos cuenta que todo el dinero que abonaba simplemente era para las personas a las que apoyaba directamente él. Mañana vamos a ver eso, Diego. Toda esta información la vamos a tener el día de mañana. Claro, está mucho más desplazado. También tienen que explicar por qué este asistente comenta de que de la casa de Andrés, de Hernando de Soto, de la casa de López D'Aleada, así como con cash, los encargos. Porque nunca el dinero mal habido es bancarizado. Andan con ellos en morrales, en caguros, en mochilas, lo mandan a través de aplicativos, ¿no? Deja este paquete, un paquete que tú dices, tendrá una zapatilla, tendrá que, ahí mandan a la plata. El dinero que entra fácil, lo dejan ir fácil porque como no les cuesta, como están delinquiendo, ¿no? Ya sabemos todo lo que ocasiona también este tipo de prácticas, ¿no? No solamente para ellos, sino para todo el país. ¿Y cuáles son las consecuencias del lavado de activos? Distorsiona la economía, facilita el crimen y daña la confianza en el sistema financiero de nuestro país. Es por eso que las penas son tan severas para quienes están involucrados en este tipo de tráfico. Y por eso es que esta gente se cubre tan bien. Son una mafia y actúan juntos. Di esto, cállate esto, oíle, 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 oíle esto rapidito para que no digan que no estás hablando del tema y pasa y sigue con tus cortinas de humo, ¿no? Tú no digas esto, tú no toques esto, tú no involucres esto y tú anda bajándole un poco la intensidad a esto. Anda minimizando, desvirtuando, ¿no? Esto no es tan importante. Así actúan las mafias.